¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puede colaborar con los suministros quirúrgicos o económicamente lo pueden hacer directamente contactándolos. Vamos a avanzar. Nela Bossi nos sigue acompañando. Nela Bossi es especialista en imágenes y testimonio. Hablamos de lo importante que es acudir a tiempo y que no nos dormamos ni siquiera un año. Eso es fundamental y clave. Con respecto a los estudios, usted sí es algo muy importante en la parte anterior. El temor al estudio, a la mamografía, que si duele, que si tienen implantes mamarios se le van a reventar los implantes, de que no es necesario hacerlo cada año. Incluso algunas que dudan si hacerse la mamografía puede estimular a la aparición de células cancerígenas en las mamas. ¿Qué nos dices ante estos mitos o realidades? Tal cual. Son mitos. Completamente son mitos. A mí me preocupa todavía que hayan personas que no han concientizado. Porque por eso este mes rosa. El mes rosa es de concientización en esta lucha contra el cáncer de mamas, que tampoco me gusta llamarlo lucha. Porque no vamos a pelear contra nadie. Simplemente vamos a ser responsables con nosotras mismas acudiendo a hacernos una pesquisa. Los que nos dedicamos a esto sí tenemos un poquito de tristeza, por decirlo de alguna manera. La cantidad de ofertas que muchas veces son engañosas, donde invitan a nuestras mujeres a hacerse algunos estudios, que ni siquiera describen qué tipo de equipo usaron. Porque son equipos no tecnológicos y definitivamente el tipo de mamografía que tú uses, por ejemplo los analógicos, que son los equipos más viejos, que son analógicos digitalizados, era prácticamente sacar como una fotocopia de la mamá. Eso es terrible. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. La pesquisa es diagnosticarlo lo más chiquito posible para que el porcentaje de éxito y de cura sea óptimo. Pero si tú acudes a estos lugares donde te ofrecen, vamos a hacer esto y te damos esto, si traes a la amiga y casi que te invitan a comer. Sí, casi que combos y ofertas. Nosotros realmente los que nos dedicamos a esto, te repito, estamos muy preocupados, porque a veces lo hemos conversado. Es preferible que la mujer ni acude a hacerse nada. ¿Por qué? Porque se confía mentalmente, ya me ocupé, no tengo nada, ya me ocupé. Esa mujer, tenlo por seguro, que va a esperar un año para volvérselo a hacer. A veces se descuidan y esperan año y medio, pero siempre con la ilusión de que en ese estudio no salió nada. Y bueno, tristemente y tecnológicamente, hoy en día la tomosíntesis 3D es el equipo que realmente tiene esa tecnología de punta de cortar milimétricamente la mama para poder descubrir esos hallazgos que no queremos descubrir, pero que son realmente necesarios para hacer un diagnóstico precoz. Lastimosamente, ojalá, hay convenios en algunos hospitales donde apoyan a las mujeres enviándolo a algunos centros privados, a hacer los estudios. Hay que buscar la manera de ayudar. Siempre nosotros estamos abiertos, tanto en mi consultorio como en la unidad que represento, que es Damas, en el Centro Clínico Profesional Caracas, que tenemos la tomosíntesis 3D. No es la única en Venezuela ni en Caracas, pero tenemos un equipo tanto humano como tecnológico maravilloso, porque esa es la idea, ofrecer realmente la calidad, ya que la mujer... A mí me parece que lo más difícil es que la mujer concientice que tiene que acudir. Después que tú tienes una mujer que ya aprendió de que tiene que hacerse su chequeo, imagínate que no le hagas una cuestión realmente óptima. Eso es lo preocupante, y esos son los cánceres avanzados. Yo tengo el testimonio de una paciente fallecida, que bueno, está también publicada en mis redes, que quise mucho, que ella era también directa diciendo, yo no era descuidada, yo iba todos los años a hacerse mi pesquisa, pero no en el lugar adecuado ni con la gente adecuada. O sea, que el mensaje también es animarse, pero acudir a centros especializados. Correcto. Nela, se nos terminó el tiempo, por favor, dinos, ¿cómo te contactamos? Bueno, me contactan en el Centro Clínico Profesional Caracas, el que le conocen, anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y estamos en el piso 7, consultorio 711, ahí lo canalizamos, y le buscamos solución, y traer los estudios anteriores para comparar, que es muy importante, no voten los estudios, por lo menos cinco años, es importante compararlos, a ver si hay algún cambio, porque los cambios de la mama son los más importantes. Y de verdad que no quisiera irme, Daniela, en esta oportunidad de decirle a las mujeres, cuídense, y una manera de cuidarse es mantener una vida saludable, lo más sereno posible, tanto las emociones como la alimentación, yo pienso que la medicina del futuro va para la alimentación, los cuerpos de las mujeres están inflamados, bueno, de los seres humanos, estamos hablando del mes rosa, pero inflamados por esos hábitos no deseados en la alimentación. Por supuesto, y arroba Nela Bossi, gracias Nela por acompañarnos, gracias. Gracias. Están en pantalla en las redes sociales, gracias por la sintonía, nuestras cuentas, arroba Salud Quien Bajo GB, y arroba Darío J. Sara, será hasta una próxima oportunidad.